Estas son algunas de las noticias que usted leerá este sábado en su periódico Crónica. La revolución, o al menos el levantamiento en contra del golpe de Estado, sí fue televisado. Hubo un intento de golpe de Estado en Turquía en contra del presidente Recep Erdogan, que durante unas horas parecía haber tenido éxito. De hecho, el presidente había salido volando fuera del país e incluso ya algunas naciones se habían apresurado a decir que no lo iban a aceptar como refugiado. Sin embargo, el propio presidente había llamado a la población a manifestarse en contra del intento de azonada de parte de los militares y así lo hicieron miles de turcos. El resultado final, al menos a la hora de cierre y a la hora de esta grabación, indica que este golpe fue totalmente frustrado. De hecho, los golpistas bombardearon el parlamento turco, tomaron la televisión pública de ese país, pero esta televisión ya ha sido recuperada por parte de la población y en general se puede decir que este intento de derrocar a un presidente electo democráticamente, aunque tenga él también sus características autoritarias, fue afortunadamente fallido. En otros temas, tenemos una entrevista con Jorge Antonio Alfaro. Este hombre, seguramente usted no lo conoce, es el principal negociador de la CENTE ante la CEP y hace una serie de críticas bastante fuertes a las formas de evaluación de los maestros. No es que esté en contra de que se evalúen, sino subraya que se trata de ejercicios antipedagógicos, de que los ponen ocho horas con pésimas conexiones de internet y que además los evaluadores maltratan a los profesores que hacen el examen. En otras palabras, de hecho, convierte en obligatorio una revisión a las maneras a las cuales se está trabajando. Mientras eso sucedía, el secretario de Educación, Aurelio Muño, señala que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sí está de acuerdo con que se revise la evaluación. Sucede que el día de ayer los miembros del INE habían dicho no, nosotros somos autónomos y hacemos la evaluación que queremos. Pues no, negociaciones políticas son negociaciones políticas. Y en términos económicos, el Pemex logró colocar un interesante bono en el mercado japonés, son varios 180 mil millones de yenes y a una tasa de interés que no es mala, a 0.54%, creo que fue un éxito de parte de la empresa productiva del Estado mexicano. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.